Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal Matveche. Aster nos pide ayuda con este problema. Vamos a explicarlo. Este ejercicio es aplicación de sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Lo primero que debes hacer es identificar cuáles son las variables. Como nos preguntan cuántos alumnos y alumnas, entonces las incógnitas van a ser precisamente esas dos. Voy a llamar h de hombres a la cantidad de alumnos y m de mujeres a la cantidad de alumnas. Igual tú las puedes llamar x y como acostumbran normalmente. Una vez que identificas las variables, entonces debes plantear las ecuaciones. Como hay dos variables, deben ser dos ecuaciones. Leamos. En un aula probaron y nació el 62,5 de las alumnas, o sea 62,5 de m. Como esto es porcentaje, recuerda que porcentaje es una fracción con denominador 100. Esto significa 62,5% de la cantidad de alumnas que es m. Ahora me hablan del 80% de los alumnos. Los alumnos los llame h, entonces 80% significa 80 sobre 100 de h. Resulta que estos son los porcentajes de los que aprobaron gimnasia. Y acá me dicen que el total de los que aprobó gimnasia es 26. Entonces, si yo sumo esta cantidad de mujeres con la cantidad de hombres, me debe dar 26. De igual manera, voy a plantear la siguiente ecuación. Dice, historia fue aprobada por el 87,5%, o sea sobre 100, de las alumnas, que llamamos m, más el 60% de los alumnos, 60 sobre 100, de los varones, que lo llamé h. Y me dicen acá que el total de los que aprobó historia es 26. Así que esta suma me debe dar 26. Ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora debo utilizar alguno de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones 2x2. Esta igualación, sustitución, reducción por determinantes. Te dejo aquí arriba un vídeo donde explico un truco para resolverlas muy fácilmente. Pero en este caso lo voy a explicar por reducción. En este método lo primero que hay que hacer es deshacernos de alguna de las dos variables. Para eso debemos lograr que tengan el mismo coeficiente con signos diferentes. Como aquí tenemos unos denominadores, lo primerito que vamos a hacer es eliminar esos denominadores. Para eso voy a multiplicar toda esta ecuación, que la puedo llamar 1, por 100. Y toda esta ecuación, que la voy a llamar 2, también la multiplico por 100. Esto por 100, se cancela el 100 y queda 62,5 M. Más esto multiplicado por 100, queda 80 H. Igual 26 por 100, 2,600. Ahora para eliminar alguna de las dos incógnitas, me queda más fácil esta que esta, porque en esta tengo decimales. Así que vamos a eliminar esto. Una manera puede ser multiplicar toda esta ecuación por 60 y toda esta por 80, cambiándole el signo a alguna de las dos, la que tú quieras. Me van a quedar números como muy grandes, queda más fácil multiplicar no por 80 y 60, sino por 8 y por 6. Algunas de las dos con signos negativos, porque signos iguales no se van a anular nunca, tiene que haber un positivo y un negativo. Vamos a multiplicar entonces acá por 6, lo voy a tomar negativo y esta ecuación la voy a multiplicar por 8. 62,5 por menos 6, puedes utilizar una calculadora, eso da más por menos menos, 375 M, más 80 por menos 6, más por menos menos, 480 H. Igual 2,600 por menos 6, igual 2,600 por menos 6, menos 15,600. Tomamos la segunda ecuación, 87,5 por 8, 700 M, más 60 por 8, 480 H. Igual 2,600 por 8, 20,800. Trazamos una línea y vamos a reducir lo que obtuvimos, 700 menos 375 da 325, positivo porque se resta y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Acá esto se cancela, porque tenemos la misma cantidad con signos diferentes, esto es lo que hay que hacer siempre en el método de reducción. Cancelar alguna de las dos variables o incógnitas. Acá tengo que restar también, me da 5200 positivo. Por último, debo despejar la M, 325 está multiplicando a M, lo paso para el otro lado a dividir. M es igual a 5200 dividido entre 325. En una calculadora dividimos y eso nos da exactamente 16. Es decir que ya tenemos la cantidad de mujeres o alumnas es 16. Vamos a encontrar la cantidad de alumnos, H. ¿Qué debes hacer? Debes tomar este 16, que es el valor o la cantidad de mujeres, y reemplazarlo en alguna de estas dos ecuaciones o alguna de estas dos, o alguna de estas dos. Pero fíjate que la que te he señalado, ¿cuál es más sencilla? Esta tiene fracciones, te complicas la vida, y en estas dos, esta tiene cantidades más altas. Sin embargo, esta tiene decimales, entonces tú decides cuál crees que es más sencilla. Voy a tomar una de estas dos. Puede ser, por ejemplo, esta. ¿Qué hago? Dice 62,5M, pero M es 16. Entonces queda por 16 más 80H igual a 2600. Resuelvo esta multiplicación, da 1000, es todo lo demás, lo bajo. Ahora debo despejar la incógnita H. Lo primero que hacemos es pasar este 1000, que está positivo, a este lado negativo. Nos queda 80H es igual a 2600 menos 1000. Esto se resta, da 1600. Ahora 80H que está multiplicando H, lo paso al otro lado a dividir en 600 dividido entre 80. Cancelo el 0 y eso da 20. Este es el valor de H, o sea, la cantidad de alumnos. Hemos resuelto ya el problema. En realidad no era un ejercicio difícil, era plantear los porcentajes. También pudiste expresar esto no como fracción, sino como decimales. 62,5 entre 100 es 0,625. Y esto es 0,8. Es otra manera de plantearlo. Ya tú miras si te sirve más así o con decimales. Eso es todo. Espero que hayas entendido toda la explicación. Si tienes alguna duda, me dejas un comentario. Si tienes un ejercicio que necesitas que te apoye, puedes dejarlo también. O en nuestro Telegram numeral MadBitch. Le agradezco mucho si te suscribes, si le das un like al video, si compartes con tus compañeros de clase y amigos. Éxitos. Bye.